Después de que estamos en la mayoría de los pasos de ustedes, hay que bailar y hay que volver a trabajar juntos con ustedes, trigo musical, directamente desde Sacacruz, señor de Nero, órale, a la Rosita Facebookera, saludos a los bienes especiales, ¿Dónde estamos? Bailando y gozando, compadre, un temita que por allá en la región de Telo López, en su vida, regadores, nos han solicitado bastante, se los presentamos, para ustedes se llama, dice, eso, allá va el sonido, eso, se llama músico celoso, compadre, para toda cosa de voluntad, sí señor, y arriba de la cosa grande. Si la miras moviendo su cadena, si la miras bailando quebradita, oye compadre, encargo esa modelo, ella mía y esa enamoradita, que no ves que le gusta mucho el aire, que no puedo bailar sin tocar, oye compadre, soy músico celoso, cuidado, te entiendes por mirando, no te voy a hablar de tu paro que está morena, y baile con ella, y baile con ella, y baile con ella, no te probes, si la miras tocando, van a ir bailando, la quieras conquistar. ¿Dónde puedes? Y así nos vamos bailando. Hasta la corta grande, sí señor. Para eso, ya para la gente de Ciudad de Rejo. Claro. Si la miras moviendo su cadena, si la miras bailando quebradita, piéntate en cerca de San Boré, en el día ya está enamoradita. Que no ves que le gusta mucho el baile Que no aprendo a bailar en el topo Me gusta, soy músico celoso Y cuidado porque te estoy mirando No se le arrepiento pa' mucho esa morena Si bailo con ella, si bailo con ella No te apagas tu compas, yo le estoy tocando A la que bailando, la quiero conquistar Báilalo, báilalo A la gacita facebookera Hasta la única única Si te la arrepiento pa' mucho esa morena Si bailo con ella, si bailo con ella No te apagas tu compas, yo le estoy tocando A la que bailando, la quiero conquistar Y así nos vamos salvando Y el saludo da para el compañico Estudio Garacosa Claro, de Olota Guerrero, sí señor Y hasta allá la Unión Americana Especialmente para el compañico Estudio Garacosa Y en San Antonio California, oye ¿Va a parar Raúl aquí, claro? Claro En Chicago, Illinois Deja el aplauso bonito, que se escuche